No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que a mí me puedes poner el papel que sea, tranquilo, el que tú quieras. Mirá, entonces vos tenés que hacer de cuenta que eres Adán, el del paraíso. Vos leíste la historia sagrada, esas cosas, ¿cierto? Y ella, ella es Eva, ¿cierto? Y bueno, entonces ella se encuentra en el paraíso. Y vos tenés que entrar y improvisar sobre el tema. Eso es lo que quiero ver. Asistente, ¿dónde está el asistente? Oye, asistente, saca la silla. Bueno, a ver, a ver, ¿vos qué le dirías? Bueno, yo más o menos le diría así, ¿no? Ajá, Eva. Oye, pero, ¿y tú qué haces por aquí tan sola, oye? Qué petardo, esto no va, no, va. Uy, hermano, mire qué hembritas tan lindas, hermano. Tan buenísimas. Callina, sí, émole, hermanito. Émole. Adiós, mamacitas. Adiós, Hernando. Uy. Oye, hermano, le paró bola con ustedes. Cállale, hombre, cállale. No, ¿cómo le voy a caer, hombre? Eche, hombre, cállale. ¿Me caigo? Cállale. ¿Qué va? ¿Qué? ¡Ah! No me interrumpa. ¡Ah! ¡Una carreta, hermano! ¿Qué va? Eso es paja, hombre. ¿Qué, qué, qué? ¡Carreta! Señor Quieto, mire, esto no es ninguna carreta. Y para que vea que yo no miento, le voy a adivinar que usted se va a encontrar con una mujer y le tendrá que dar mucho dinero. ¿Yo voy a encontrar una mujer y le tengo que dar dinero? ¿Cuándo? Sí, a la salida de mi secretaria. Le tiene que dar mucho dinero. ¿Usted cree que esta consulta es gratis? ¿Qué? Tiene que pagarle. ¿Qué está creyéndose? Eh, eh, eh. Además, ya le hice la consulta. Vaya, vaya, vaya y paga el billete rápido. ¡Ré! ¡No, dejan ensayar! Vengo a afinar el piano. Pero, señor, si yo no he llamado a nadie para que me venga a afinar el piano. Usted no, pero los vecinos sí me llamaron. ¡Quita, Chiru! Oiga, ¿usted qué va a hacer? Me voy a ahorcar porque no he podido encontrar la mujer de mis sueños para casarme con ella. ¿Y usted por qué se está ahorcando? Porque encontré la mujer de mis sueños y me casé. ¡Arriba las manos o pierde la vida! ¡Me va a matar con una manguera! ¡Bueno, arriba las manos o le pego su lavada, pues! ¡Sean buenitos, sean buenitos! Es que no podemos perder un partido más porque quedamos fuera del octagonal. Por eso es que el plantamiento de Dios va a ser así. Vos, Odine, vos tenés que cubrir los tiros de esquina. Y vos, Gotardi, no sé cómo tenés que meter esa bola, mordijo, como se llama. Vamos a comenzar la práctica. A ver, ¿listo? Ahí va. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Sabes qué, mi amor? Sí, mi vida. Tú eres árabe. Ajá. Lo descubriste por mi barba, por mi pinta. ¡No, porque bailas como un camello! ¡No! 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 Mejor que ir casadas con los costeños. ¿Qué mejor que recibir amarguido costeño con un arroz con coco? Primero, lo que tienen que hacer es componer la olla. Después, rayar el coco. Después, lavar el arroz. Tengo una taronada, es que esto es muy lindo, mire qué bonito Por eso es que a mí me gusta el campo, porque aquí sí se aspiran, puro, puro aire Oye, a propósito, vengo de Neiva, ¿cuándo va usted? Un día de estos Pégase la robadita Yo diría Ay, 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 ay Eso es para que me vaya conociendo. ¡Ay, chuchuca! ¡Ay, negro y huevo! Buenas noches. La chiva más importante del día de hoy nos la amplía nuestro incorresponsal. Veamos. A pesar de las inclemencias del tiempo, el noticierio ha sacado sus cámaras aquí afuera a la calle para informarles que fue puesta una bomba de gasolina para abastecer todos los carros que congestionan la ciudad. Les desinformó para su noticierio Almir... ¡Olé! ¡Olé! Oye, Cachaco, corta ya con esa agulla. ¿Tú crees que estás en una plaza de torre? No. ¿Y entonces por qué gritas, ole? Porque sí. ¡Olé! ¡Olegario, venga, que aquí le tengo el puesto! ¡Olé! 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 ¡ grabsan buen dinero! ¡Olé! 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 Y por estrena ¡Francisco Maturana! ¡Olé! 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 ¿Y hasta por jugar! ¡Riquita y valderrama! ¡Olé! «¡Olé! ¡Olé! 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 Un torito cualquiera, César Rincón, gana lo que quiera Gana millonadas, y yo aquí sin nada Gana toneladas, y yo aquí sin cinco Se la gana suave, y yo con el mínimo Con Casanova, música y humor Anoche no pude dormir aquí Fue la pulga me picaba Entonces me puse a rascar Si uno viene a esta pieza es a sufrir Y me aguanté a la picada Y la rocha es de contra picada Y la rocha sangraba Se me cayeron las uñas Y nadie me auxiliaba Y se vino la tormenta Yo seguía picao Yo seguía picao El pescador de mi tierra Yo picao El pescador Yo picao El pescador Yo picao El pescador Yo picao Aquí tiene el tarro de pintura blanca y la brocha Y no olvide todos los postres pintados de blanco Lo felicito El primer día usted pintó 160 postres Mire, siga así y verá que yo le aumento el sueldo ¿Pintó 80 postres nomás? Mejor dicho, la mitad de 160 No, hombre Procure seguir trabajando como lo hizo ayer, hombre Vaya, vaya, si quiere que le aumente el sueldo No puede ser, hombre ¿Cómo así, hombre? El primer día pinta usted 160 postres El segundo día pinta usted 80 postres Y hoy, el tercer día, pinta únicamente 4 postres ¿Y yo qué culpa, pues? ¿No ve que el tarro de pintura me quedaba cada día más lejos, pues? Ahí va la estrella Pero, ¿dónde es que yo no la veo, hermano? Yo tampoco, familia Yo, yo la veo Sigamos la estrella Camaján ¿Qué se hizo la estrella? Pero sin saber dónde se metió, hermano Habrá que poner las cartas yo, familia Mira, no vamos a complicar este vacilón Lleguemos al portal Camaján La estrella Uno, 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 por favor Uno, uno, por favor Uno, uno, por favor Ahí viene un man Caiguémosle Uy, sí Yo sí lo voy a levantar a salonazo, hermano Yo lo voy a meter a un masazo Pero que ya es seguro Mejor dicho Y el man traje el reloj, ¿bien? Ayúdanos para acá Me atracan Me atracan, me atracan Me atracan, me atracan Ayúdanos, me atracan ¿Qué tal? ¡Ayúdanos! 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 Oye, allá Yo picané Un hombre Rafael ¿Y por qué se ríe? Porque es que como usted habla A cosa No, no, a cosa no ¿De qué color es este? ¿Azul? ¿Qué color es este? Es verde ¿Cómo verde? ¿Cómo va a llamar a usted? Fernando ¿Qué es bigamia? Bigamia es tener dos mujeres Y monogamia También ¡Uy hermano! ¿Una culebra con patas? ¿Qué hay en echa de carreta cuando ha visto usted una boa anaconda o culebra con patas? En cambio yo sí conozco un animal que tiene las patas en la cabeza ¿Cuál? El piojo Era la paraguas de Guillermo Cubillo Era la paraguas Era la paraguas Era la paraguas de Guillermo Cubillo Era la paraguas ¡Ajo! Está sabroso el señor Mr. Don Farouk Hombre ¿Usted qué había hecho? No, hombre Pues por aquí pues venílo a visitar Mira Pero usted vino aquí solo así ahora Sí, ¿por qué? Bueno, mira Tiene que tener mucho cuidado paisano Niña ¿Usted es de Neiva? Hombre ¿Cómo va a pensar? Allá parezco de Neiva No, bueno Allá no usan hamacas Bueno, mero paisano Tiene que tener mucho cuidado Lo digo usted porque usted es de buena gente conmigo Esta ciudad es de mucha inseguridad Mire, ayer a dos niñas que iban para Monserrate las atracaron Y a una le quitaron un pecho No ¿Y a la otra? Un pecho con 50 Una les monita para este pobre hombre Hombre Hombre, mera masita regala cualquier cosa aquí a este hombre Cualquier cosa se puede regalar Masitas Por allá por allá por acá Regala cualquier cosa este pobre hombre Cualquier cosa regala Faruk ¿Usted por aquí? Las cosas de la vida Me puse a meter plata en los bancos esos Aquí estoy en la olla Pero don Faruk Mire, yo ayer pasé por aquí Yo no lo reconocí Pero usted tenía un solo sombrero Y hoy tiene dos sombreros Bueno, paisano Les voy a decir la verdad Este es un negocio muy bueno Y por eso puse otra sucursal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa taculí paustaba que ayer te la estoy buscando ¡Eso, mijo, niño! ¡Chif, chif, chif, chif! ¡Ay! ¿Dónde estaba, chaquita, mueca? ¿Por qué te fuiste y te largaste? Allá te busqué todo el día entre las tiendas y no te encontré Está muy resabiadita huequita linda de otro querer De la casa yo me vine y de las manos de mi madre Vamos a juntar las cuentas Vamos a juntarlas ya Que viene Doña Celina con su pollera colorada El rancho que estaba riendo todito y todo se cayó Los bomberos no llegaron y el sancocho se ahumó Vamos a juntar las cuentas Vamos a juntarlas ya Que viene Doña Celina con su pollera colorada El rancho que estaba riendo ¡Auxilio! Oiga ¿Usted qué hace ahí? Pues no No ve que me estoy ahogando ¿Usted cómo se llama? Hernando Casanova ¿Y dónde trabaja? En... En los recreativos ¿Y usted qué puesto tiene allá? Yo soy el jefe de... personal ¿Cuánto tiempo hace? Como quince años No ¿Cuánto tiempo hace que se está ahogando? ¡Ay! ¡Pum! Señor gerente Vengo por el puesto que tienen vacante Mire señor lamento decirle esta vaina pero está usted en un error Aquí no tenemos ninguna vacante No Tal vez usted no sepa pero está disponible el cargo de jefe de personal Este cuadro pero si el cargo ya está ocupado Señor Yo mismo vi hace un momento cuando el jefe de personal se ahogó en el mar Quiero ese puesto Es cierto El jefe de personal se ahogó pero el cargo de ese mar lo está ocupando el que le empujó al mar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fernando! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué te pasó? Figuras de Jimmy que anoche pues yo iba en un callejón sin salida ¿no? Y entonces se me aparecieron cuatro tipos armados Pero entonces yo saqué valor me les enfrenté y les dije ¿Ah, me van a atracar? Si son tan machos ¡Péguenme! ¿Y qué pasó? Me pegaron Mi amor Mi vida Mi vida Tú eres la luna que ilumina mi camino de noche Y el sol también cuando es de día Por eso te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero mucho mi amor Te adoro Te adoro Mi vida Te quiero Pero no me canses Dime algo distinto Palabra que yo nunca jamás haya vivido en mi vida Bueno, pues Si quieres yo te las digo Sí Señor ¿A la orden? ¿Aquí vende estampillas? Sí, señor ¿De qué precio las quiere? Dime una de 10 pesos Gracias Perdona, caballero Pero esta estampilla no pega en el sobre Qué raro, ¿no? Con usted ya son 10 las personas que me devuelven la misma estampilla y por la misma causa Oye, Jaique ¿Le pediste aumento al mando al Jimmy? Claro Además estaba como una ovejita Sí, ¿qué te dijo? Bebe Mira Sí Meros Recochan Voice Presenta La película de la semana Marasta cuando abargan los siembredondos por cuatro ocho eso Ay Creo que ahora sí voy a morirme Me voy a morir ¿Dónde está Benjamín? Aquí, padre Antes de morir ¿Qué me vas a dejar? A usted, Benjamín Le voy a dejar las tierras a del norte Ay Majita Garida ¿Dónde está? Aquí, papito ¿Y qué me vas a dejar? A usted, Majita le voy a dejar viuda Hemos presentado la viuda alegre Oiga Le compro el animal No lo vendo Sí Meros Recochan Voice Presenta La película de la semana Esto, la hermana de yo se va con el viejo eso Adiós, hermanito Hemos presentado lo que el viejo se llevó Lástima que ustedes no escucharon este chiste porque este si era chiste Lo bueno es cuando le cogen el culo Don Hernando buenas tardes ¿Cómo te va, joven? Bien, gracias Mire, don Hernando yo quiero pedirle a usted el favor si me da permiso de visitar a su hija en su apartamento del día el amor y la amistad Claro, con mucho gusto mira el apartamento es el 701 ¿no? Sí Entonces tú llegas y timbras con los codos o si no le das putas pies Bueno, don Hernando pero ¿para qué tengo que hacer tanta peripecia? ¿Cómo? ¿Es que no piensan llevar regalos? Veste Yo soy como los vampiros que sale a la noche porque en la noche me rumbo y sigo al amanecer Vampiro, vampiro se rumbo al vampiro vampiro, vampiro se rumbo al vampiro por eso salen las noches en busca de una aventura porque a la mujer que quiere la llevan en la patrulla Vampiro, vampiro se rumbo al vampiro vampiro, vampiro se rumbo al vampiro cuando el vampiro se duerme después del amanecer lo buscan con la patrulla y no llevan a la mujer Vampiro, vampiro se rumbo al vampiro vampiro, vampiro vampiro, vampiro se rumbo al vampiro vampiro, vampiro, vampiro se rumbo al vampiro vampiro, vampiro pira, pira, pira ay, guapi pira, pira, pira ¡Vampiro, vampiro! ¡Viva! su noticierio deportivo ha desplazado sus cámaras hasta el estadio de Bologna, Italia donde se enfrentarán los equipos de Emiratos Árabes Unido y Colombia y nosotros aprovechamos la oportunidad para entrevistar a los señores árabes que son los propietarios u dueños de ese equipo señores, don Árabes ¿qué opinan ustedes? oiga señores, don Árabes ahora que va perdiendo su equipo ¿qué opinan ustedes del partido? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes del partido? les desinformó para su noticierio deportivo su hijo irresponsable Bonifacio Pelea Jamilia Bueno, hermano ¿se queda o qué? Ay, hermanito tengo camello como loco No, hermanito yo ya terminé yo ya arranco ¿nos vemos? Sí, no, ya vemos Wilson, ¿me puede hacer un favor? Es que mire, yo o no sé el detalle que yo quiero dar en mi casa es vestirme de Santa Claus introducirme entre la chimenea y entonces llegar ahí ¡jo, jo, jo! Bonito ese detalle oye, bonito eso chévere pero resulta que no lo puedo hacer, hermano porque si no el gerente me echa, hermano mejor dicho esta noche tengo que terminar esta vaina ¿sí? me puede reemplazar, hermanito tranquilo, va como Santa Claus yo tenía unas cositas que hacer, hombre ay, hermanito ayúdenme pero por ser a ti lo hago, ¿no? bueno, hermanito pero que tenga camello hombre, no le digo es que mejor dicho no le muestro el camello que tengo bueno, yo vere, yo vere mire, este es el disfraz te queda bonito el regalito, hermanito es para mí ah, no, tranquilo yo te pido eso yo por ti lo voy a hacer es como tu amigo ok no, no está ¿qué mamacita? ¿ya salió el gerente? mamita, ¿sabe qué? nos vemos en la esquina en diez minutos sí, mi amor, sí bueno, yo veré un besito no, pa diem no, pa diem mua, mua, mua no, pa diem Señor, por favor, ayúdeme Mire, mi marido no está Oigo unos ruidos en el techo terribles Por favor, ayúdeme ¡Berry! 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 ¡Y doce! ¡Ya te voy a ver! ¡Mierdenlo! ¡Y doce! ¡Ya te voy! ¡Y doce! ¡Ya te voy! ¡Ya te voy! ¡Y doce! ¡Ya te voy! ¡Ya te voy! ¡Y doce! ¡Ya te voy! 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 Nosotros no lanzamos gases lacrimógenos, si nos voy a cabezona. Mández mi cacharrito al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo mandé a revisar. Esa cafetera era un perón, y muchas otras chicas que están fuertes del camino. Estaban encantadas de montar en mi carrito, y como necesito tanto el carro, lo mandé a revisar. Esa cafetera era un perón, y duré, 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 duré. Buenas noches, soy cordón, pero yo te presento unos anillos, y hay siños de un calambre peor no se arra. El que toca el contrabasquillo es rapiño, el del acordeño es costiño, el del saxo es viva, el de punta gato, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Todos los hermanos se le echaron al montón Y le gritaba, soy borracho, soy buen gallo Cuando un pompón se atravesó en el corazón Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban inquietadas de montar el micavito Y como necesito tanto el carro, lo mandé a revisar Esta cafetera era un perón ¿Vos? ¿Vos sabés, me perdona que yo soy un mamús? Voy a arrancar el carro, te tengo que irme a trabajar Jimmy, Jimmy, Jimmy ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás preocupado? Se están muriendo todas las estrellas ¿Eh? Mira, Henry Fonda, Johnny Wissmuller Ah, claro, el que te imitaba a ti, el farsán Sí, exactamente, y ahora Richard Burton ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Me estoy sintiendo mal, Jimmy Sí, exactamente, y ahora Richard Burton No le da miedo, señora Yo soy Drácula ¡Dale un miedo! A mí me daba miedo cuando estaba en vida Caballero, me acabo de casar y necesito una habitación en este hotel Porque estoy de luna de miel Sí, mi amor ¿Su nombre? Romeo Julieta ¡Oh, cómo no! Aquí tiene ¡Ay, yo les llevo! ¡Oh, felicidades! ¡Salud! Por fin, solo, mi amor Y recibió Max Wayland Ahí está Brotherstone Por el campo de chico de ayuda Ahora que estamos aquí en la FIFA del 86 Nosotros podemos hacer el mejor mundial del mundo Ahí nosotros tenemos estadios Tenemos camellos, patróleos, pelotas No, 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 un momentico, señor Nosotros aquí tenemos nuestro mejor y maravilloso café del mundo La gente más rumbera Tenemos cigarrillos, chocolate, mermelada, besito, huesos de marrano Y además Una gran seguridad Y la sede es nuestra ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Sí, señor! Yo creo que ustedes están hablando mucha caca Caca, 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 carreta Y yo no cedo mi sede ¿Por qué? Nosotros queréis hacer el mundial de fútbol Nosotros tenés maracanazo Tenés samba de una nota También tenés crucero ¡Tenés crucero! No tenés crucero Le compro los barcos Le compro los barcos Yo creo que el imperio no puede salir de mi sede Yo creo que pienso hacer esto Se acabó este recreo y nos vamos para adentro Kissinger, Kissinger, col mundial No, señor, no, señor, no, señor ¡No, señor! Cachanova Cachanova a Víctor Víctor a Tutú Dimitrich Dimitrich a Tutú Vuelve a Víctor Dimitrich con el esférico A Bancha A Cacho no le gusta que su coche choque Llega Dimitrich Cachanova a segundo Vamos a ver el pase Muy bonito el pase Y se la van a quitar ¡Salga, salga, salga! ¡Salga! Oiga, le grité ¡Salga, salga, salga! ¿Por qué no salió? ¿Y qué querés? ¿Cómo voy a salir si no tengo papeles? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Paz, paz, paz paloma en cualquier lugar, píntenla con cariño, que esa es la paz, mostrémosle al mundo entero lo que es Colombia, un país muy alegre, lleno de gloria. ¡Charanga! No, le digo, don Faruk, don Faruk, don Faruk, don Faruk, hombre, hombre, a ver qué pasa, oye don Faruk, ve aquella vaca, sí, figúrese que esa vaca se entró a su casa en todo el jardín y se está comiendo intriga las flores. Pero esa es la vaca que da leche o la que da petróleo, la que da leche, ortaña la primero y después la echa. Ay, don Faruk, es un plato de dos, ay, don Faruk, ay, don Faruk. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Mi esposa? El hombre inteligente no se casa. ¿Cuál de ustedes dos le puso tarros a la cola de un gato? Si fue mi hermano menor. Pues así es, señora agente. Si usted es el hermano mayor, ¿por qué no lo reprendió? Eh, pero ¿por qué será que a mí siempre me nombran jefe de responsabilidades si yo estaba ocupado? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Yo le tenía el gato. ¡Es una bala! ¡Es un avión! ¡Es un cometa! ¡Es un ratón! ¡Eh! ¡Super Esmol! Sí, sí, ya, ya, ya. Ya voy pa' la casa, sí. Estoy con un amigo en lo máximo. Es una sorpresa, mi amor. Tranquila, tranquila. Lo único que me faltaba, me va a traer un amigo. Claro, esas son las amistades que dañan a mi marido. Ese amiguito lo tiene pegoteado. Me va a dar una sorpresa, pero ya verá. ¿El asiento noventa y ocho? No, yo pensé que usted vivía más cerca. Bueno, será. Agárrese bien. Agárrese bien. Chist. Chist. Chist, chist. 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 Llegamos, Super Esmol. Vamos a darle una sorpresa a mi mujer. Pero va a ver la sorpresa que le voy a dar. pero hágase detrás de mí para que ella no lo vea y le hago la sorpresa. ¡Mija! ¡Súperes! Es que sorpresa. Ay, Lara. Oye, ¿qué más, Jimmy? Qué comida tan rica, oye. Riquísima. Sí. Oiga, pero esta vez yo corro con la cuenta. No, hermanito, déjame correr con la cuenta a mí. Jimmy, pero ¿por qué sirve usted? No, déjame, yo corro con la cuenta. Déjame esta vez a mí correr con la cuenta. No, 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 por Dios, si no me pongo bravo, de verdad. No, 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 ponte bravo todo lo que sea, pero déjame correr con la cuenta a mí. No, 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 yo corro con la cuenta. Mesero, mesero, la cuenta. Déjame correr a mí, oye. No, yo corro con la cuenta, hermano. No, es que usted siempre, siempre, no, no. ¿Usted cree que porque tiene plata tiene que correr con la cuenta? No, 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 no. No, yo corro con la cuenta. Déjame la cuenta, por favor. Cómo no. Yo corro con la cuenta, ¿listo? No, yo corro con la cuenta. No, listo. Uno, dos y tres. Sí. ¡Ahhh! La culpa no es del ratero, es de la gente descuidada. Sabiendo que son ligueros, las manos se les rebalan. El vivo vive en el bobo y el bobo de papá y mamá. Llevan la cartera afuera con plata hasta las carcallas. La culpa no es el ratero, es el de la papaya. El vivo vive en el bobo y el bobo de papá y mamá. El vivo vive en el bobo y el bobo de papá y mamá. El vivo vive en el bobo y el bobo de papá y mamá. ¡Hierro! 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 Uy, ahí viene el viejo italiano, el Cachanova, y yo le debo plata. ¡Eh tú, bambino! ¡Yo sono Cachanova! ¡In tutta la sua grandeza! ¡Señora Chalchero! ¿Cómo está, don Cachanova? ¿De cómo estoy en fietrato? ¡Mas qué cosa! Yo solo quiero que me devuelva la plata que le presté a tu merche. Pero si yo no le debo nada. ¡Ay, no, no, no! ¡Nunca niente! ¡Nunca niente! Ya, don Cachanova, usted está confundido. Usted nunca me ha prestado plata a mí. ¿Cómo? ¡Mas qué cosa! La sua mama. Pero si yo le presté la plata. ¡Tramposo! 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 Ya, don Cachanova, pero usted tanto tiempo en Colombia y no aprende a pronunciar mi apellido. Mi apellido no es tramposo. ¡Es troncoso! ¡Troncoso! ¡Y yo lo mato! ¡Adiós! 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 ¡Jefe! ¡Jefecito! ¡Jefe! ¡Jefecito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mataron al Rápido del Oeste! ¡No puede ser! ¿Y eso quién fue? ¡El Espreso del Oriente! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a decirle, eh! Ahora sí, me voy a poner las chamacas, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos! ¡Húyale! ¡Vámonos! ¡Ahí nos vemos! Voy a matarlo. ¿Y por qué? Porque usted es más feo que yo. ¿Qué? No. ¿Que yo soy más feo que usted? ¡Sí! ¡Usted es más feo que yo! No, pues, entonces, ¡máteme! ¡Que viva Pancho Villa! ¡Que viva! ¡Que viva Pancho Villa! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Pancho Villa! ¡Que viva! ¡Pero no tan lejos! ¡Adiós! 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 Mucho lo picó el maíz, con negros brillantinos y, como mi amor por ti, entre más viejos y más finos, con negros brillantinos y, como mi amor por ti, entre más viejos y más finos. Ágil vuela, busca la ocasión, ágil vuela, busca la pasión, de salir de aquella casa encendedora, y de yo ser fulgora, y hombre, de aquella que canora. El saludo cordial al señor Ramírez, el perdió su libertad, para darnos su alegría. El perdió su libertad, para darnos su alegría. Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá, marionera. Y te va a llevar, y te va a llevar a tus hijitos. Ya se va pa' allá, ya se va pa' allá, muéve. Y te va a llevar, y te va a llevar a tus hijitos. ¡Suscríbete al canal!